Ay caramba, no me fue tan mal después de todo. Ay, como yo le pongo esa imagen ahí, ese diseñito que veo que tú tienes como una bandera ahí de Colombia. Eso es, ahorita te explico, que eso no se puede poner aquí y no ahorita entre partidas en el otro menú. Ok. ¿En qué consiste esta? Baja confirmada. Armas mismas. Ludo en tregua. En esta hay que matar a los enemigos y cuando ellos mueven dejan una chapita. Esa chapita hay que cogerla para hacer los puntos. Te veo lejos yo. Ya me mataron. Aquí intenta ir como bordeando los mapas, mirando. Ya me llevé uno. Me he matado. Ojo cuando vas por esas chapitas. Otro más. Métete a esa casa ahí a tu izquierda. Tengo el control. Aplácenlos. ¿Dónde estás tú? Ya, ya. Al frente viene uno por ahí corriendo. ¿Lo mataste o te mató? Yo lo maté. Bueno, aguanta por ahí. Yo voy por allá. Baja confirmada. Ya voy para allá. Uy, detrás de mí. ¿Las plaquitas que perdí me la cogen? No. Sigue a alguien. No, cuando te matan ahí queda la plaquita tuya. Ajá. Pero la que yo les quite a los otros no. Ah no, no porque eso va sumando para cosas los puntos de nosotros. Otro. Otro que se fue. Baja confirmada. Buena. Carita. ¿Quién te mató? ¿Sniper? No, por donde morí hay dos. ¡Oh! ¡Sniper! ¡Sniper! Y al otro lado hay otro. ¿Quién te mató? ¿Sniper también? No. No, otro. Otro jugador diferente. ¡Ya! Estamos perdiendo. Ellos han cogido 13 chapitas y nosotros 7. 2-3 ¡UAD ariado arriba! Intentando búsquedas. Otro más que se fue, y me mataron atrás. Yo tengo como 3 chapitas por allí suerte de no las he recorrido. Esas chapitas que aparecen en el... en el... como el rojo. Eso es que no la han tomado todavía Es que hay unas que eso Que no la han tomado Otro muerto Hay una más ahí ¿Cómo la tomo? Pásale por encima Que bien Vamos a 19 y 16 No te asomes, no te asomes Hay tres manes apuntando hacia acá Suamos por acá ¿Te mataron? ¿Qué te mató? No, no, nadie me ha matado ¿Desde una ventana o desde donde te dispararon? Desde arriba, como desde un techo Ah, ya lo oí Ah, marica No, desde ese techo es muy difícil disparar Pues, disparar de abajo hasta ese techo es muy difícil Ah, eran dos Ellos también estuvieron en la casa que hay ahí Ellos me están como esperando en el punto de reaparición Ah, está el de puta escondido Ya vio que yo voy para allá Y está haciendo esto Ya maté el de la casa ¿Cuándo puedo coger? A lo que veas la chapa roja que habrá ahí Si la puedes coger, la coge de una No sé para dónde está No sé para dónde está Creo que está por donde tú venías Creo que en esa casa adentro Ahí hay uno Ahí ya lo maté ¿Está acá, está matado? Coge todo Ojo que por allá están reapareciendo Belianes, por allá están ellos Ah, ¿cómo yo sé dónde reaparece? No, maldito Pues ahí sí Ahí sí, yo es porque tengo más o menos idea del mapa O sea, ahí lo que pasa es que Torreta Sentinela aliada en línea Baja confirmado Esa caravela que me aparece ahí ¿Qué es? Eh, no, que ahí murió un compañero Uy, maldita ¿Tú te pusiste la clase que te dije? Sí ¿Qué decía? Sí, porque tú escuchaste que ahí dijeron radar personal O sea, el enemigo te ve en un radar Si tú no llevas una ventaja que te llama fantasma Pero en la clase que te dije está esa ventaja Entonces no te ve en el mapa No te ve por medio de radar, pues Ok, al fondo hay uno Está detrás del carro, Belianes Si tienes granada, tira el malo Ya cayó No te ve en el duet No No Baja confirmada Estamos a medio camino Sigan Baja confirmada En esa casa a tu derecha hay uno Uy, me flotó Me explotaron Vamos a terminar con camp 3 minutos y medio Y llegamos a 33 38-35 Quedan dos minutos y medio para que se acabe la partida Enemigo en el hotel Uy, mierda, el detrás de mi, Jaxo, detrás de mi Ay, no, y para donde yo iba también había otro Ay, marica, ya nos cogieron ventaja 38-39, güey Ay, no, mierda Ay, mamá, parece más 40-40 Perdimos la delantera Un minuto y medio, ay, no, güey Radar personal, enemigo arriba Sigue a alguien Oh, que por ahí cerca mataron a alguien Enemigo en las tiendas Qué más ¿Cuando de ahí está el infierno? ¿Está ahí? ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Cúbrete! ¡UABN respuesta enemigo! ¡Me expulsa el radar! ¡Ven a la mano! ¡Se los agravó este! ¡Muévanse! ¡Paquete de ayuda enemigo! ¡Radar personal enemigo arriba! ¡Sigue! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! Como íbamos ganando el DBV, no me haré que ahí nos pudieron ventaja en un momentito ¡Ubran sus heridas! ¡Volveremos pronto!